Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Gracias por acompañarme otra vez hoy a guisar. Vamos a hacer unos guisados que nos van a servir para rellenar tamales. Vamos a hacerlos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Sal de mar, un trozo de cebolla, dos chiles cuaresmeños o jalapeños, que son estos, miren, son más grandes, más gorditos, más picosos. Un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo, aceite de oliva, un poquito de vinagre, champiñones, setas, nuestra salsa verde que ya tenemos ahí en el canal y la salsa roja que también ya la tenemos ahí en el canal. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los champiñones. Les quitamos esta cascarita o cuerito que tienen, miren, y nos quedan muy, muy blanquitos. No se lavan porque los champiñones absorben mucha agua. Además, son de cultivo, así que son bastante limpios. Entonces, podemos retirar esto para quedar más seguros de que están totalmente limpios. Y así todos, ¿verdad? Así todos. ¿Cuántos champiñones fueron o...? Son 250 gramos. Ah, ok. Bueno, ya quedaron limpios nuestros champiñones. ¿Ahora qué va? Los vamos a guisar. Bueno, los vamos a rebanar de esta manera. Un poco gruesecitos, miren. Ah, ¿no van tan picaditos, chiquitos? No, no, no. Más gruesos, miren, más o menos. Ok. Así todos. Bueno, voy a encender el sartén, el fuego del sartén, que se caliente un poco para agregarle aceite y freír esto. Voy a agregar un poco de aceite y agregamos los champiñones. Les vamos poniendo un poquito de ajo, un polvo, un poco de pimienta, un poquito de sal, solo un cuarto de cucharadita de sal, porque la salsa ya tiene, ya está sazonada. Nada más es para que estos agarren un poco. Voy a bajar un poco el fuego. ¿Fuego medio? Fuego medio. Ya los voy moviendo. Bueno, aquí voy a agregar otro poquito nada más de ajo. Un poquitito de pimienta, porque ya la habíamos puesto de un lado. Y una puntita nada más de sal. Pues aquí los vamos a dejar que se empiecen a cocer un poquito con su propia agua. Miren, empiezan a soltar, ¿ya vieron? Bueno, ahí los vamos a dejar unos dos minutitos, tres, para luego agregarles la salsa. Bueno, ya pasaron tres minutos, ahora voy a agregar nuestra salsa roja. Que acuérdense que ya la tienen esta en el canal. Sí, les voy a poner el link aquí abajo, para que la puedan hacer. Es la misma que utilizamos para hacer los chilaquiles verdes y los rojos. Exactamente, esa misma. Entonces, les voy a poner el link para que las sepan hacer, o las puedan hacer. Entonces, este guisadito va a ser uno de los que vamos a hacer para rellenar tamales, ¿verdad? Sí, exactamente. Y se puede usar no solo para los tamales, sino si alguien se quiere echar unos taquitos o algo. Ah, pues sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, si les gusta así este guisadito, pues es delicioso, ¿eh? Lo pueden hacer o solito con un arroz, también rico, ¿no? También con un arroz, claro. O pueden hacer una pasta, la hierven y le ponen a la pasta y bueno. Ujale, exquisimua. Claro. Pero bueno, esto va a ser ahorita para el relleno de los tamales, que próximamente los vamos a poner también. Después de este video, van los tamales. Por fin los tamales. Miren, que no nos quede muy, muy líquido, porque los tamales no tienen que ir muy líquida la salsa, sino se nos escurre, ¿no? Este lo vamos a dejar así, ahorita lo voy a pasar para allá, para que hierva otros tres minutitos y lo apagamos. Cuando no la vamos a ocupar, inmediatamente se espesa. Entonces, cuando la saquen y la vean muy, muy espesa, le ponen una cucharadita o dos de agua para calentarla y rellenar sus tamales. ¿No la vas a pasar para acá? Sí. Con lumbre muy bajita, muy, muy bajita la lumbre, porque nada más es para que se integre el sabor de la salsa con los champiñones. Por acá, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a guisar las setas. Miren, las setas, pues las deshebramos. Estas nos han preguntado en el canal que, 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 como son, bueno, se les conoce también como champiñón ostra, lo he visto por ahí. Ajá, muy bien. Y es la seta también. Sí. Es como un abanico, es como una, sí, como un abaniquito. Sí, sí, miren. Veanlos. La forma, la forma que tienen. Exactamente, parece un abanico. Y los venden en el mercado o en el supermercado, ¿eh? Los venden así como en charolas en el supermercado. Cualquier súper, pregunten, pon ellas. Como esta charolita que ven aquí. Ajá, como esta charolita. Entonces, bueno, las vamos a deshebrar. A deshebrar para guisarlas. Así como guisamos los champiñones. Ok. Bueno, aquí ya se acabó de deshebrar, ¿verdad? Sí, ya están listas para guisar. Voy a calentar mi sartén. Aquí ya le voy a apagar, ¿eh? Ya quedó. ¿Cuántos minutos fueron? Tres minutitos. Tres minutitos y ya está listo. Le apagamos. Este ya nos quedó. Ya quedó. Champiñones en salsa roja. Listos. Ahora aquí ponemos aceite también. Y va el mismo procedimiento con los setas. Le voy a bajar un poquito el fuego. ¿Fuego medio? Fuego medio o un poquito menos que medio. Y hacemos lo mismo. Le ponemos un poco de ajo en polvo. Un poco de pimienta. Y un cuarto de cucharadita de sal. Voy a darle la vuelta a todas estas setas para que se nos cuestan por el otro lado. Sufieron como un par de minutos, ¿no? Más o menos, sí. Y le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Le vamos a aplicar otra poquita de pimienta de ajo y sal. Un poco de ajo. Un poquito de pimienta. Y otro poquitito de sal. Y ahí las vamos a dejar otros dos o tres minutitos para que se acaben de cocer. ¿Y luego qué le echas la salsa? Luego le vamos a echar la salsa, sí. Bueno, ya pasaron tres minutos. Ahora voy a agregar la salsa. Estas van a ir con salsa verde. También ya tienen en el canal esta salsa. También les voy a poner el link. Es el mismo link. Tenemos la salsa verde y la salsa roja en un video para que lo sepan hacer. Claro. En la descripción de abajo también les pongo el link. Lo mismo. Las voy a pasar para allá unos cuatro o cinco minutitos y van a estar listas, ¿eh? Lombre baja también. En fuego bajito. ¿Cuánto tiempo? Unos cuatro o cinco minutitos. Estas como son un poquito más... Se cuecen más rápido los champiñones que estas. Por eso le vamos a dar más. Cuatro minutos. Cuatro o cinco. Ahora, miren, vamos a hacer unas rajitas que estas nos van a servir para hacer unos tamales de queso de papa, que ya lo tienen también en el canal, con rajas. Les voy a quitar las semillitas. Les voy a dar una pasadita ahí en el sartén y nos van a quedar bien ricas. Bien, les vamos a quitar esto. Si a usted les gusta así picosote, pues le pueden dejar algunas venas, ¿eh? Pero si no, pues es mejor quitárselas. Les retiramos esto que es lo agresivo picoso y las vamos a dejar así para hacer rajitas, miren. Así las vamos a poner en el tamale. Muy bien. Así vamos a hacer con los dos chilitos. Con los dos. Bueno, ya pasaron cinco minutos. Cinco o cuatro. No sé. Cinco. Voy a probar. Ya están. Ya están. Perfecto. La apagamos. Entonces ya tenemos dos guisos. Champiñones en salsa roja, setas en salsa verde. Para nuestros ricos tamales van a ver qué ricos van a estar. Sí. Miren, yo les voy a poner un poquito de cebolla. No de plano así, a lo pelón no me gustan, ¿eh? Un poquito de cebolla y los vamos a saborizar un poquito con aceite de oliva y vinagre. ¿El vinagre para qué es? Pues para que les baje un poquitito lo picoso. Lo picoso. Puede ser vinagre de cualquiera, porque este que veo acá es de manzana, ¿no? Sí, pero del que tengan está bien. Ok. Voy a encender el fuego, fuego medio, que se caliente un poquito el sartén. Bueno, pongo también un poco de aceite. Voy a bajar otro poquito, porque es que esta algumbre calienta bastante. Y le vamos a dar una salteadita a la cebolla primero. ¿Hasta que transparente un poco? Sí, un poco. Luego la voy a sacar para echar las rajitas. Y luego ya uno todo para ponerle sal, vinagre, pimientita. Que quede saborizado. Porque a lo mejor hay personas que meten las rajitas así simplemente con el queso, ¿no? Pero no, no, no. Queda desabrido, ¿no? ¿Verdad? Sí, no. Tiene que tener todo sabor. Toda nuestra comida bien sabrosa, bien rica. Porque pues por eso luego nuestros familiares, nuestros hijos, el esposo, quien esté en la casa, dicen, ay, qué rico, ya voy a comer. Porque si no le ponemos sabor, pues ¿cómo? Sabor a la vida. Sabor a la vida. Sabor a lo que comemos. Que sean unas cebollas felices. Sí. Miren, a pesar de que no me quieren, yo aquí las estoy consintiendo para que queden ricas. Yo sí las quiero. Sienten mi amor, yo sí las amo. No, yo las amo, pero ellas no me quieren a mí. Me hacen saber. Me hacen llorar, me hacen llorar. Bueno, ustedes pueden llorar de amor también. Bueno, ya las saco. Y ahora voy a poner las rajitas ahí para darles también una pasadita. Pues así nuestros tamalitos con rajitas nos quedan, mmm, mmm, deliciosos. Dejen agregar un poquitito porque se fue todo el aceite para allá. Se me pasó, se me pasó, oigan, eh. ¿Aquí en qué momento sabemos cuándo ya están? Pues el color verde cambió un poquito. ¿Se pone como más oscurito? Sí, se torna más oscurito. Tampoco las vamos a dejar muy, muy, muy cocidas. No, no, no. Nada más es para que agarren sabor. Bueno, ahora ya le agrego nuevamente la cebolla. Y aquí le ponemos ya un poquito de ajo. Un poquito de pimienta. Una poquita de sal, media cucharadita o menos. ¿Y vinagre? Y un chorrito de vinagre. Le bajamos la lumbre muy bajita, bajita. Y aquí la dejamos un minutito y con esto ya quedan bien ricas las rajitas para los tamales. Entonces, un minuto más. Nada más, un minuto. ¿Y ya estarían todos nuestros listos? Ya. Listos para nuestros tamales. ¿Cómo ven? Perfecto. Ya pasó el minuto. Con esto tienen. Las apagamos y quedan listas. Pues ya tenemos aquí terminadas nuestras rajas para nuestros tamales. También tenemos nuestras setas en salsa verde y los champiñones en salsa roja. Ahorita se los vamos a presentar. Bien, pues ya tenemos aquí nuestros tres guisos que pueden ser para varias cosas. Ya sea que se los quieran comer así solitos, que son unos champiñones en salsa roja, unas setas en salsa verde y unas rajitas que también vamos a usar con queso vegano, ¿verdad madre? Estos van a ser para hacer tamales rellenos de queso vegano con rajas. El queso de papa que tienen en el canal, pero bueno, ya lo verán cuando hagamos los tamales. Estos obviamente, bueno, pues son tres guisitos que pueden ser, que pueden ser, este, los pueden comer, pues imagínense, en unos taquitos, en unos tacos estos, en unas sobre una tortilla o, pues como un guiso aparte, lo pueden tener así con su arroz, ¿verdad madre? Claro, claro. Estos dos en específico, pero, pues obviamente van a servir para rellenar nuestros tamalitos de tamal verde, tamal rojo y como dijimos, rajas con queso. Con queso. Entonces aquí se los presentamos, ¿verdad madre? Sí, para los tamales que próximamente, muy próximamente, estaremos haciendo. Sí, después de este video vienen los tamaloides. Espérenlos, muy pronto. Hoy vamos a mandar saludos para Angelita Kat. Ella nos pide saludos también para la familia Hernández Nava y para la familia Nolasco Hernández. Y también un gran saludo a su esposo Reinaldo Maldonado. Dice que ella ha hecho las recetas y le parecen muy, muy ricas. Angelita Kat, pues un gran saludo, muchísimas gracias por seguirnos en el canal. Te mando un gran abrazo. Un gran saludo a la familia Hernández Nava. Un saludo a la familia Nolasco Hernández. Gracias por seguirnos. Un abrazo. Un gran saludo para Reinaldo Maldonado. También vamos a mandar saludos para Lolis Fontana. Ella es de California y dice que le encantan las recetas del canal. Pues Lolis Fontana, muchísimas gracias y me da mucho gusto que te gusten las recetas. Te mando un gran saludo y un abrazo. También vamos a mandar saludos para Sara Casco. Ella es de Illinois. Y fíjate que ella nos cuenta que ella había estado buscando una forma de cómo preparar la soya y no había encontrado, como dice, que nunca le había gustado cómo quedaba la soya. Pero que encontró el canal y la forma en la que tú lo pusiste que le encantó. Y así fue como hizo los tacos al pastor. Sara Casco, pues qué gusto me da que hayas dado con esta manera de preparar la soya y te haya gustado. Te mando un gran saludo y un gran abrazo. Por último vamos a mandar saludos para Berenice González. Ella es de Rosarito, Baja California. Y dice que le fascinan las recetas y siempre están su familia y ella pendientes de las recetas. Nos pide saludos para su mamá Miriam, para su abuelita Rosy y para sus tías Eli, Ana y Mari. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en el canal. Y pues qué bueno que les encanta que nos siguen todo el tiempo. Berenice González, muchísimas gracias por seguirnos en el canal y estar experimentando con las recetas. Te mando un gran abrazo y un saludo. Un gran saludo y un gran abrazo para Miriam y Rosy. Gracias por seguirnos en el canal. Un gran saludo para Eli, Ana y Mari. Y gracias por seguirnos en el canal. Les mando un gran abrazo. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estos deliciosos guisos para rellenar tamales, recuerden suscribirse al canal donde encontrarán más recetas deliciosas y fáciles como la que hicimos. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.